I got a bad feeling about this Puta no encajo pendejos porque no he venido a encajar Putos he venido a recordar quien soy yo Pendejos he venido a recordar hoy quien soy yo Yo soy la puta bestia, wey mitad humana, la de más, el resto es animal Demiurgo del rap, cordero malo AKA el pinche negro mante, cristian tisca, inquisitor, el maldito taipan Gramos que valen ochenta pesos, entiéndeme mi niño Como venderte un maldito treinta La puta respuesta a la culera está en como este cabrón El puto beat lo desbarata Quien me insista en quedarse para mi es quien vale la pena No obligues a nadie a quedarse Más bien obligalos a los pinches culeros a irse Ya llegará alguien que no se aleje, que no se rinda Alguien que quiera quedarse Nada más porque eres tú Y eso será más que suficiente Que se note perro, que no eres envidioso, invito un toque El verdadero puto triunfo de nosotros los hombres Surge de las putas cenizas del maldito error He de morir verga, si debe ser ahora morir He si es luego perra, ahora cenaré puta Porque es la hora de bajonear Pendejos no tengo que aparentar nada Soy la mera reata aquí en China Puto yo soy yo Cristian Tizca, la mera verga Oriente delincuente, Estado de México Chalcoso, una muerta Respetado donde me pare Unas mil doñas maduras, ricas señoras Llamadas a amargura y la puta de soledad Ahora acompañan a mi alma Para que no esté a solas contigo follando Quienes me arrullan en los putos momentos Más pinches son los de mi maldita vida Hay putos días que te duele todo Las putas cicatrices ya sanadas Las malditas heridas El maldito pasado, el maldito presente El puto corazón, el alma Nunca entenderás matrimonios, divorcios, ansiedos, despartos La muerte de un cero, seres queridos La crianza hasta que te toque a ti Las putas teorías y suposiciones Deposiciones de putas situaciones De la maldita vida no son realidades Puto crees que eres más pinche inteligente Que la mayoría hasta que Si llega a tu puto y maldito turno Ninguna puta mosca Vuela si está maldito hirviendo Ninguna puta mosca Vuela si está maldito hirviendo Ninguna puta mosca Vuela si está maldito hirviendo Puta no encajo pendejos Porque no he venido a encajar Putos he venido a recordar Quien soy yo Pendejos he venido a recordar Hoy quien soy yo Yo soy la puta bestia La culera es tan como este cabrón El puto bit lo desbarata Quien me insiste en quedarse Para mi es quien vale la pena No obligues a nadie a quedarse Más bien obligalos a los pinches culeros a irse Ya llegará alguien que no se aleje Que no se rinda Alguien que quiera quedarse Nada más porque eres tú Y eso será más que suficiente